Esta mañana se presentó el curso Código de Barras a través de la Secretaría de Promoción y Desarrollo Económico impartido por el GS1 de la Asociación Mexicana de Estándares para el Comercio Electrónico en el que se manifiestan las ventajas para los empresarios al introducir sus productos al mercado con código de barras. También se tocó el tema de la creación de etiquetas bilingües. La implementación del código de barras de acuerdo con la GS1 México es con el fin de incrementar su mercado potencial desde el local al regional y nacional incluso a nivel internacional. Un control adecuado tanto de mis ventas, de lo que le estoy vendiendo a mis clientes de lo que estoy sacando de mi almaceno, de la bodega donde yo tengo mis productos que puede ser incluso desde mi casa. Bueno, en realidad son estándares que dictamina un organismo global que es GS1 y que lo que te dice es aplícalo de la forma correcta porque esto es lo que ha venido funcionando y sí, efectivamente es la llave, es la apertura a nuevos mercados. Además, con esto se pretende que los comercios locales se puedan expandir en el mercado ya sea incluyendo sus productos por medio de cadenas comerciales o exportando sus productos a otros países. La ejecutiva estatal del GS1 México, Georgina Barrientos, dijo que en México son más de 24 mil los asociados en el estándar comercial mientras que en Baja California Sur, hasta el momento se tiene el registro de 50 empresas. Es un conjunto de cosas que tienes que contemplar, primero inscribirte con GS1 México que es el organismo que aquí administra y otorga el número base para poder codificar tus productos y bueno, evidentemente también requieres de tecnología como escáner, software que eso ya es otra parte que tiene que contemplar el empresario. Sin embargo, al realizar la instalación de nuevos mecanismos de control de la mercancía se confía según el GS1 México en que las ventas se incrementan por la apertura a nuevos mercados, una medida que asegura el buen funcionamiento de la empresa afirma GS1 México. Acerca del tema, los representantes de las empresas consideran una nueva oportunidad de crecer como es el caso de Ilse Osuna, una joven emprendedora que se dedica a la creación de botanas utilizando algas marinas y de Marina Hernández, que se dedica a la venta de agua purificada. Se amplió un poquito el panorama referente a la hora de que el producto se vaya a comercializar nos ayudaría bastante a llevar un control sobre los productos que salen y sobre el nivel de ventas que estamos teniendo. ¿Cómo crees que se te abra el mercado con respecto a los productos que tú manejas? Bueno, pues al momento de llevar mayor control, pienso que se produce de una manera más organizada. Mira, estamos viendo código de barras, nosotros estamos interesados en todo eso por toda la gama de productos que manejamos en agua purificada. Muchos de mis compañeros no están dentro todavía de lo que es el código de barras y la facturación electrónica. A manejar de una mejor manera nuestros productos, poder comercializarlos de una mejor manera también hacia el mercado principalmente, que es el fin de todos, y pues llegar de la mejor manera al cliente. ¿Expandirse quizá? Así es, expandirnos, manejar más. Asegura la representante del GS1 México en Baja California Sur que el control por medio del código de barras es algo que ha revolucionado el mercado. Ahora se ha convertido en un estándar necesario en los comercios de cualquier tipo. Toño Cervantes, Meganoticias.